Mi gente vamos a ver que tal nos va el día de hoy en esta maquinita, esperemos que nos vaya super bien Tenemos 35 monedas, por aquí está un pedra Le he metido 35 pero tengo mucho más por acá Pero espero con estos 35 poder ganarla Así que vamos a ver que tal nos va, vamos ahí Con 77 y sandía Y el pedra mayor Ah ya 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 Vamos a ver entonces con estas dos de acá Vamos a intentarle a jugar en En algunas máquinas hoy día Y es más voy a otras máquinas mi gente Por ahora nada, dale elige 3, elige 3 Vamos a ver si tú me das suerte Esperemos que sí Sandía, estrella, 77 Vamos 20, miren que ya tenemos 46 Empezamos super bien Super que super que super bien mi gente, vamos a ver Dale te toca, elige 4 Vamos a ver Vamos a ver Sandía, 77 Sandía, 77 Otra vez, sandía, 77 Coco, campana Buenísimo Dale, haz un tiro de 5 Dale Vamos mi gente Puede ser que aquí Vaya un buen premio Buenísima Justo la apuesta esta sola de esa Solamente Solo esa de las medianas Dobles todo, dobles todo Donde quiera Vamos Bueno Vamos ahora Estos son mis 5 Esperemos que nos vaya bien Ahora vamos ganando muy bien Pero Bueno Seguimos con lo mismo Dale elige 5 Los que quieras 2 3 4 1 Más 5 Perfecto Vamos a ver si una estrella Una sandía Nada Vamos a ver ahora estos acá Vamos con la sandía Vamos con la campana Vamos con el coco Puede ser No puede ser Dale Elige 5 Vamos ahí Esperemos que vaya bien Con una sandía Una estrella Bueno Esto es lo mío ahora Por ahora vamos perdiendo Pero tranquilos En cualquier momento Viene un premio de los buenos Nada Dale Elige 5 Vamos a ver ahí Vamos ahí 2 campanas Vamos Bien Bar No puede ser De rebote No sale el bar Nos salió el bar De rebote Doblemos A ver dobla tú 5 del bar Dale Dóblalo Bien Vamos a cobrar ya Cobremos todo Mi gente Hoy día Si nos fue Super que super Que super que bien Así que No nos ha ido nada mal Esperen Vamos a apagarle Y prendela Para que nos pague Se va a ver el trabajo Ahí se escuchan las monedas Ahora si mi gente Esperemos que no se haya quedado Vacía la máquina Vamos a ver Que dice pedra Vamos a ver Como que tiene pocas monedas Igual Que hacemos Mi gente Un último tiro Vamos a hacer un último tiro Entre tú y yo Dale Dale Un último tiro Mira Primero vamos a darle Dos acerezas Dos acerezas Y culminamos Con un tiro De Veinte Igual Pase lo que pase Terminaremos ganando Esperemos que Este último tiro De veinte Nos salga super bien A ver pedra Tú escoge diez Ya sabes como es la cosa Aquí Tú escoge diez Yo escoge diez A ver Dale Dale Cuál de estos diez Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos Último tiro mi gente Con tal de que no salga Ni coco Ni A ver Ni coco Ni naranja Bueno Que salgan cualquiera De estos tres O bar Yo estoy más que satisfecho Ahí si yo estoy seguro Que le damos Cien por ciento va a ser la maquinita Me puedo ir Así se una campana por dos Ya se sale la campana por dos Igual lo cobramos todo Lo único que esperamos Que no nos salga la naranja Último tiro mi gente Deseenos suerte Deseenos suerte Deseenos suerte Deseenos suerte Últimito tiro Ya Buena buena idea Yo creo que con este día Ya me retiro Igual pase lo que pase Le terminamos ganando Nos salió de rebote Tuvimos harta suerte Así que pila mi gente Nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau